Esa mamacita chilena, una serpiente cuando mueve su cadera Ella quiere candy, si quiere paleta Quiere música de la nueva era Tiene ese flow taqui taqui Un booty como nati Quiero una chilena como paloma mami Ábreme la puerta, la puerta del Ferrari Voy a ser de sextine pero no soy tecachi Wait, 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 wait Mamacita tiene play, play, play She got that body like a snake, snake, snake She be runnin' through my mind, I know what I mean No body, no body, no body Ya ven en la chilena, no body Me deja loco cuando mueve yo al body Dale que corta chile, no body No body, bebasita, no body Prepare, mamacita, prepare Quedaré, bebasita, quedaré Te paré, mamacita, te paré Hola mamá, ¿cómo te llamas? Dime qué es lo que Peraíto pegaditas contra la pared Te foseca pa' que sepas dónde llegaste Mami, quédate conmigo hasta el amanecer Choca, choca, choca Me gustan las chiquitas y también las grandotas Y la manera que tú me ves de una alcota Rompe la regoteca, dale más, tú no me loca Choca, bitch, loca sin pena Un coche igual ni nada a usar pena Saca fronco, tú tienes soporte Más pide, más falla, ponde el desorden Se quemiendo la noche entera La chilena le pone candela A la fuego que encima su vela No caliente ni el fuego la quema Wey, 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 wey Mamacita tiene play, play, play She got that body like a snake, snake, snake She be running through my mind, oh, yeah No body, no body, no body Ya ven en la chile, no no body Me dejas loco cuando amas, no body Dale tu corte, chile, no no body No body, bebasita, no body Prepare, mamacita, prepare Quedare, mamacita, quedare Te pare, mamacita, te llevas Ya que alguien domina el área en la pacifiqueña Sabe sumarse todos los ritmos porque va la peña Y de su corazón nadie se adueña Nadie puede conquistar a esa trigueña En la party nos matamos peleando hasta abajo Me stick, rape, el tal loop y su verdad es el pago La Yalanda buscándome si para el lago Por eso vino el party y a su como trago Se trajo a la chilena para ir a bailar Muevo el cuerpo rumbo de mi cumbia y de mi danza Vacilando con la cabra y se van a lanzar Y nadie la podrá frenar Se preparan las chilenas para ir a bailar Muevo el cuerpo rumbo de mi cumbia y de mi danza Cuando se motiva le sale el intento animal Una chilena marcial Wait, 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 wait Mamacita tiene play, play, play She got that body like a snake, snake, snake She be running through my mind, oh yeah No party, no party, no party Ya venía a la chilena, no party Me deja loco cuando mueva yo al party Dale que corte chilena, no party No party, no party Prepare me voce y te prepare Que desare, bevaz y te quedare Te fare me voce y te devare No party, no party, no party Te vale, me voce y te llevaré